Hoy hablaremos sobre la teoría del color 2, temperatura, sobre cálidos y fríos. Imaginémonos que tenemos un arco iris y lo dividimos en dos partes. La parte de arriba son los cálidos, mientras la parte de abajo son los fríos. En los colores cálidos están los rojos, amarillos, naranjas, cafés, dorados, magenta. Este color nos hace sentir llenos de energía, de pasión, de calidez. En los colores fríos tenemos a los morados, azules, verdes, plateados. Y estos colores nos hacen sentir tranquilos, calmados. Si tenemos la rueda del color, podemos dividirla y la parte de arriba son los cálidos y la de abajo son los fríos. Ahora, ¿en qué áreas podemos usar la temperatura de los colores? Pues en prácticamente todas las áreas, desde nuestra vestimenta hasta la decoración. Por ejemplo, en la decoración de interiores, si no utilizamos los colores correctos o abusamos de ellos, el resultado puede ser terrible. Es por eso que debemos usar los colores apropiados para sacarle el mayor provecho al espacio que estamos decorando. También vemos que muchos pintores. Los colores utilizan este tipo de técnica, colores fríos, colores cálidos, para hacer unas obras magníficas. Y aquí hay unos ejemplos de esto. En las modas, por ejemplo, si no sabemos bien las combinaciones, podemos no vestirnos de la mejor manera o vestirnos de una forma en la que creemos que nos vemos bien, pero no es así. De ahí que también conocer una vez más los colores fríos y los colores cálidos puede que aprendamos a vestirnos muy bien y demos una imagen, la imagen apropiada que queremos dar. Ahora, todos los tonos o todos los colores tienen su lado frío y su lado caliente. Por ejemplo, los anaranjados que son del lado cálido también puede haber anaranjados fríos o puede haber rosas cálidos, dependiendo de cómo los combinemos. ¿Significa que cálidos y fríos no se pueden mezclar entonces? Claro que sí se puede. Y aquí vemos algunos ejemplos de resultados de estas mezclas que quedaron hermosos. Para cualquier color hacerlo cálido, ocupamos el rojo y amarillo. Para cualquier color hacerlo frío, ocupamos azul y blanco. Vamos a experimentar con el color. Tenemos algunas pinturas y el material listo para hacer este trabajo. En dos porciones de color morado, a uno le ponemos mezcla de azul, de por si este es un color frío, ¿no? Entonces el morado con el azul se vería de esta forma. A la otra mezcla le ponemos un poquito rojo, tratando de no pasarnos para que no se haga un morado intenso. Y ahí vemos entonces que queda un poquito más cálido. A esta última mezcla que hicimos le ponemos todavía un poquito más blanco. Y vemos que queda un morado un poquito más claro, pero como le pusimos blanco, se ve frío. Tenemos dos mezclas de verdes. A una de ellas le estamos poniendo blanco. Vemos que la mezcla es un verde un poquito apagado, un poquito opaco. A esta misma mezcla le vamos a poner azul, pero solo un poco porque no queremos que cambie de tono. Le vamos a poner azul y vemos que apenas se percibe la diferencia, pero se nota un poquito más grisáceo. A la segunda mezcla le vamos a poner amarillo. Vamos a ver la diferencia. Y claramente se puede ver que agarra otro tipo de verde, claro, un poquito más cálido. Ahora con las dos mezclas de azul, a una le pusimos puro blanco y vemos que queda un azul clarito muy bonito. A esta misma mezcla le vamos a poner amarillo. Es el mismo color, solo que tiene un poquito más de amarillo. Vemos que se ve muy diferente. A la otra mezcla le vamos a poner nada más puro amarillo. No mucho para que no se vea tan verde. Y de este modo va a quedar un azul cálido. Vemos la diferencia entre los tres azules. Ahora una de las mezclas de amarillo vamos a ponerle blanco. Solamente blanco, con un tantitito de azul prácticamente nada. Y vamos a ver que va a cambiar y se va a hacer un amarillo, pero un amarillo frío. Lo vemos claramente que está un poco opaco. A esta mezcla de amarillo nada más le aplicamos puro blanco, sin nada de azul y vemos nada más un amarillo clarito. En otra mezcla de puro amarillo le vamos a poner poquitito rojo y vamos a ver que este amarillo se va a hacer aún más cálido. Y a este que ya le habíamos puesto rojo, vamos a cambiarle, vamos a hacerle frío poniéndole poquito azul. Vemos que es la misma mezcla de ocre, pero ahora lo hicimos frío. Y así es como quedaron los amarillos. En cuanto a los anaranjados, a una de las mezclas le vamos a poner blanco y un tantito de azul. Y vamos a ver que queda un anaranjado opaco, un anaranjado frío, muy bonito. Y a la otra mezcla le vamos a poner un poquitito de rojo. De por sí el anaranjado es color cálido, pero con un poquito de rojo ya lo hacemos más potente y se ve claramente la diferencia. Por último los rojos, aunque el rojo es el máximo color cálido, le vamos a poner un poquito de blanco. Vamos a ver que queda como un color rosita. Le vamos a poner un poquito de azul, pero poquito para que no se haga morado, solamente un poco. Y vemos que se ha transformado en un rojo quemado, un rojo frío. A otro rojo le vamos a poner solamente poquito amarillo para que no se haga anaranjado. Y vamos a ver un rojo escarlata muy fuerte, muy bonito. Ahí está la diferencia entre los rojos. Ahora sí podemos ver claramente las diferencias entre estos colores. Son los mismos colores únicamente que a algunos les pusimos blanco y azul y a otros les pusimos amarillo o rojo. Y así hemos transformado colores cálidos y fríos. Pues esto fue todo, esperemos que este video les haya sido de utilidad y que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal!